...a votar por el PRI. Conmigo Carlos Arabia, tengo metas que cumplir. De Pinotepa y sus agencias, tienen que reducir. ¡Es por el PRI! ¡CAPI, amigos, los peores están cumplidos! 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 ¡Gracias! G tomm! ¡G una ella! ¡Ay! ¡Combro Lleguen los했istás! ¡Ya Estaban! ¡Si! Vamos a escuchar el mensaje ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, hay más más! ¡Hay más más! ¡Sí, hay más más! ¡Sí, hay más más! ¡Sí, hay 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 más! Desde aquí hemos construido en este año las candidaturas del próximo presidente de la república. ¡Sí, hay más! 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 Desde aquí también construimos la candidatura de la próxima diputada federal que es... ¡Sí, hay más! ¡No se oye! ¡Sí, hay más! ¡Sí, hay más! ¡Sí, hay más! Desde aquí construimos el triunfo del próximo presidente municipal! ¿Cómo se llama? ¡Sí, hay más! ¡No se oye! ¡Sí, hay más! ¡Vamos a escuchar el mensaje! ¡Sí, hay más! ¡Vamos a esperar! ¡¿Qué esperas?! ¡¿Qué esperas?! ¡¿Cómo se oye?! ¡Sí, hay más! ¡Sí, hay más! ¡Sí, hay más! Hoy solamente hay una probadita de lo que es la organización de nuestro partido porque cuando el pueblo está unido es imparable, nadie nos detiene. ¡Arriba el fin! ¡Arriba el fin! ¡Arriba Carayla! ¡Arriba el fin! 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 ¡Arriba el fin ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señorías! ¡Vamos, señorías! ¡A oír el mensaje de Carlos Navidad! ¡Fueltos los votos! ¡Vamos! Bueno, buenas tardes ¿Cómo están? ¡Bien! a su pueblo, porque el CAPI viene de ahí, de un agente humilde, porque ustedes han sido representados en mí, en el CAPI, por eso cada uno de los barrios y colonias de las agencias de piroteca nacional, ustedes están atendidos siempre por el CAPI salaria, este primero de julio, yo quiero pedirles de manera humilde, que pensemos en mí, que pensemos en Raúl, que pensemos en Villa, que pensemos en él, y que en piroteca, gobierne el PIB con el CAPI y su mano, y decirles que ya no más, una ciudad pacienta, y decirles que ya no más, una ciudad sucia, Filoteca, hoy luce muy sucio, decirles que ya no más, una ciudad con baches, Filoteca, está en la invadida de baches, a la sillana con baches, y decirles que el primer año de julio, el PIB va a regresar a este municipio, hago un llamado para que todas aquellas personas que han votado por el PIB lo vuelvan a hacer, y a la militancia, para que no tengan dudas, los invito a votar con un banco abierto, que todo el mundo va, que no hay duda, que no hay duda. Los niños, no vamos a tener duda, este primero de julio, quiero decirles que el CAPI y Sarabia siempre ha estado con ustedes, siempre, no nada más caen la lección, ven a trabajar mucho mejor que antes, ven a ser un consejero de la gente, que por eso sí, voy a beber más peligro de la gente, voy a demandar para ustedes, para los turistas, para los dignitantes de mi partido, para los simpatizantes de mi partido, para los simpatizantes del CAPI, para la Fundación Sarabia, quiero decirles que todos los perones del aliado, además de ser mi hermano, se va a hacer cargo de atenderlo siempre, así como anda con su maquinaria, así como va con Governatives, porque el hermano y yo, vamos a un banco! ¡Gracias! 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 Por eso el Capi Sarabia es alegre y desde luego que me lo llevo bien abrazo. ¡Adiós! Hoy estoy muy contento, estoy muy contento yo, porque Pinoteca sí se manifiesta, porque que Pinoteca hoy ya decidió, quiero decirle al municipio, quiero decirle que no pierdan su dinero, el pueblo ya decidió, aunque llegue en lo que sea, agárrenlo para las tortillas de todo el voto. Decirle a ustedes que nosotros vamos a hacer las cosas muy bien. Hoy Pinoteca tendrá seguridad, ya no más una familia y un bebé de siete meses muerto, ya no más familias enteras muertos, tenemos que actuar con contundencia, tenemos que actuar con carácter, Pinoteca es un municipio que merece vivir en paz, los niños necesitan un área de juego y ahí los vamos a desbaratar y vamos a volver a poner los dedos. ¡Adiós! 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 Finoteca Nacional merece tener una red de agua potable que funcione! ¡Adiós! 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 Cuando el pueblo nos garantía, nosotros así lo tomamos, pero ya lo andamos en este y ya no nos vamos a dejar porque no lo hicieron bien. Porque el tiroteo pasare que no lo hicieron bien. Nosotros sabemos gobernar y lo más importante es que el capizarania gobierna siempre para su pueblo. Ustedes son testigos que a las 7 de la mañana siempre se encontraron en el palacio teniendo a la gente. Y por eso ese presidente que van a atender, ese presidente que me va a atender, un presidente que va a trabajar con ustedes, de la mano, lo tienen ustedes. Decirle a Corraleros que vamos a bajar recursos para adelgazar esa luna. Hoy se está secando porque los gobiernos no han sido capaces siquiera de bajar un solo peso para la luna de Corraleros. Y los negros perecen vivir y que de ahí salga su prevención a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Quiero decirles que con estas muestras de cariño se ve quién va a ganar el primero de junio. Decirles y pedirles que vayamos todos a votar. Que si alguien está en la casa nos lo llevemos. Porque solamente de esa manera vamos a ganar. Nada más las personas que me dijeron que van a votar con el Campi, por eso y con esto es suficiente para ganar. Nosotros ya traemos los votos. Lo único que les pido es que el primero de julio vayamos a adverter nuestro derecho al voto. Ustedes van a decidir y el Campi Sarabia les va a responder. Porque el Campi Sarabia es de ustedes. Porque el Campi Sarabia es con ustedes. Porque el Campi Sarabia no nació en pañales de cena. Porque el Campi Sarabia viene de un pueblo libre, de un gran pueblo campesino. De un pueblo donde nosotros sabemos cómo se vive la pobreza. Nosotros sabemos cuando le dices a tu madre, mamá, quiero para el recreo. Y tu mamá te regresa a ver con nosotros el chorizo porque no tiene. Y tampoco sabe qué decirte. El Campi sabe sentir eso. El Campi sabe cuando le prendía la mano a su madre y le pedía para el recreo. Mi padre y madre no me podía decir nada. Yo nada más la veía con sus ojos y chorizo. Y hoy veo un piloteco así. Pero el Campi Sarabia se va a entregar a ustedes. Y vamos a luchar para combatir la pobreza. Porque ustedes merecen vivir con solvencia. Ustedes merecen tener una vivienda digna. Hoy hice una campaña Pase por Casa. Hoy sé cómo vives. Hoy sé cómo está tu recámara. Hoy sé cómo está tu baño. Hoy sé cómo te volvió el temblor. Para saber, para tener conocimiento y hacer un buen gobierno, los candidatos tienen que ir a tu casa. Tienen que escucharte. Los candidatos tienen que ver en qué condiciones están para que sean sensibles. Pinoteco Nacional es un municipio que tiene mucho dinero. Pinoteco tiene dinero. No se vale que lo tengan así. No hay ni una obra de este año. No se vale. El pueblo ya despertó. Y quiero decirle que desde febrero a este mes está el punto cuatro y el punto tres. No destaque, no lo haremos. No somos tontos, los pinotecenses. Necesitamos respuestas. Necesitamos saber dónde está. Decirle que no se equivesten. Porque hoy hay instancias del gobierno que van a supervisar donde están los puntos de Pinoteco Nacional. Vamos a gobernar con el pueblo. Ustedes me dieron consejo en mi andar. Ustedes me dijeron cómo gobernar. Ustedes me dijeron qué debo de hacer. Ustedes me dijeron qué debo de continuar y qué debo de corregir. Y así lo haga el Capi Sarabia. Quiero agradecerle con el corazón y la mano. Mi esposa Nancy, con el pelón. Y el Capi Sarabia. Y mi padre Rubén, que está por ahí. Y decirle que nosotros... Mi padre es un hombre campesino. Un hombre que sale de la tierra. Que me enseñó a trabajar. Que me dolía la cintura. Y que me dormía en un petate. Me dormía en un petate con cinco hermanos. No me podía echar ni un petate porque escuchaba el otro. ¡Esta es la pobreza! Decirle que nosotros sí sabemos. Y decirle que nosotros sí la disfrutamos. Porque cuando la vences, enseñas a tus hijos a hacer buenas cosas. Les quiero agradecer y les quiero pedir que este domingo demostremos quiénes somos. De veras, no tienen ni idea cómo les agradezco. El Capi Sarabia se les agradece. Yo les pido a Dios que los bendiga y que los regrese con bien a sus colonias, a sus barrios y a sus agencias. Quiero decirle que Dios los va a bendecir y van a regresar con bien. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengamos listos a nuestra gente!